VidaIQ es el plugin número uno utilizado a nivel mundial por todos los youtubers y lo puedes instalar tanto en Firefox como en Chrome Este plugin te permite encontrar palabras claves de cola larga para ponerle a tus videos En tu navegador de preferencia vamos a poner lo siguiente VidaIQ y ahí nos va a salir la opción que dice extensión Damos un clic Tenemos que buscar la opción que está acá abajo la que hace referencia a Chrome Vamos a dar un clic ahí Ahora añadir a Chrome Agregar extensión En esta ventanita que se nos ha abierto vamos a poner nuestro correo electrónico y una contraseña para VidaIQ Y ahora crea tu cuenta de VidaIQ Una vez que lo instalas Hola a todos y bienvenidos a VidaIQ Perfecto, damos un clic para pausar el video Vamos a guardar esta extensión que está acá y damos clic en entendido si es que te aparece esa opción Ahora nos va a aparecer este mensaje donde nos están indicando que nos han enviado un enlace a nuestro correo electrónico y tenemos que confirmarlo Ingresamos a nuestro correo electrónico Damos clic donde dice VidaIQ Confirmación de correo electrónico Y ahora clic en este enlace para confirmar la cuenta Ahora vamos a dar un clic donde dice Añade tu cuenta de YouTube Vamos a dar un clic en nuestro correo electrónico Se nos va a permitir hacer todas estas opciones que están acá Clic aquí Y ahora ya está instalado VidaIQ dentro de nuestro navegador Lo que tienes que hacer en este momento es abrir una nueva pestaña Vamos a poner YouTube Vamos a ingresar a esta red social Podemos elegir realmente cualquier video de los que están aquí presentes Por ejemplo este que está aquí Y una vez que se despliega En la parte izquierda nos va a salir toda esta información Es el contenido de O es el resumen mejor dicho Del contenido que tiene este video que está aquí ¡Suscríbete al canal!